Hola amigos, acá les traigo el capítulo 87 de Dragon Ball Super. El capítulo lo van a encontrar en mi página de Facebook. No olviden darle like y compartir el vídeo. En unos minutos voy a estar subiendo el avance sin links. Próximamente voy a estar subiendo los capítulos mediante streaming o directo. Si quieren ver los títulos y sinopsis de los próximos capítulos, además del manga, en la descripción les voy a dejar el link de ambos vídeos. Recuerden que voy a estar subiendo noticias e información acerca del universo Dragon Ball. ¡Gracias!